El pasado sábado se registró como candidato a la Diputación Local, Daniel Nieto Carabeo, quien en entrevistas dio a conocer que estará dando a conocer sus propuestas, ahora que den inicio con la campaña Habrá Unidad, y es en lo que en estos días se está enfocando. Efectivamente, el pasado sábado estuvimos en la Comisión Distrital Electoral del CEPAC, y procedimos a llevar a cabo el registro, hemos cumplido ya con todos los requisitos que se nos han solicitado para nuestro registro, y bueno, estamos en espera del dictamen de la Comisión para la Validez del Mismo. Bueno, nosotros estaríamos iniciando nuestras actividades a finales de este mes de abril, y bueno, propiamente serían dos meses de campaña, sería todo el mes de mayo y todo el mes de junio. Bueno, sí, tenemos ya planteada una plataforma política por parte de nuestro partido, tenemos ideas propias que llevar al Congreso del Estado, que en su momento, una vez que inician estas actividades partidistas, electorales, nosotros las estaremos dando a conocer a toda la ciudadanía, bueno, toda vez que en este momento aún nos encontramos en un tiempo en el que tenemos que limitar lo que es nuestras actividades, ¿verdad?, aún como, pues aún no somos candidatos, pero bueno, nosotros ya nos encontramos listos, y espero, y Dios, si todo sale bien, pues ya estamos arrancando a finales de este mes. Bueno, yo he estado haciendo una labor de acercamiento con los diferentes actores al interior de Acción Nacional, debo reconocer que acabamos de salir de un proceso interno que no es nada fácil, no es nada sencillo, y es nuestra responsabilidad, es nuestra función como, bueno, ganadores, pues tener que buscar y buscar la reconciliación, y todo en pro de nuestro partido, desde luego, y pues lo que nosotros buscamos es sacar adelante nuestro municipio, nuestro distrito. Gracias.